Hago este pequeño video para ilustrar la importancia del correcto lavado de manos, de la técnica correcta. En lugar de jabón, vamos a utilizar pintura negra para ilustrar de mejor manera cómo nuestras manos van a quedar completamente cubiertas de jabón. Vamos a poner jabón en la palma de nuestras manos y vamos a frotar entre sí. El siguiente paso es frotar entre nuestros dedos para cubrir perfectamente de jabón la parte interna de nuestros dedos. Como verán, el dorso no tiene nada, entonces aquí vamos a proceder a limpiar el dorso de ambas manos, como lo ilustra el video. Como pueden observar, la punta de nuestros dedos todavía no están limpias, entonces este siguiente paso es fundamental. Vamos a cubrir de jabón nuestros dedos como lo demuestra el video. Como pueden observar, nuestros dedos quedan limpios y nuestros pulgares todavía faltan. No tenemos nada de jabón en nuestros pulgares y vamos a enjabonarlos de la siguiente manera. Ambos pulgares. Y por último, nuestras uñas, que es una de las partes más sucias, vamos a frotar en la palma de nuestra mano para que queden limpias. Aquí terminamos el correcto lavado de manos. Podemos agregar un paso extra que se dan nuestras muñecas para así cumplir la totalidad de nuestra mano. Vean cómo quedó completamente negro, por la tinta estamos ilustrando cómo quedó completamente cubierto de jabón. Si no lo hacen de esta técnica, no queda completamente limpio. Es muy importante, apréndanla, repásenla. Es una de las principales herramientas que tenemos en contra de cualquier infección.